Un tesoro muy precioso Regalo del Dios de amor Es mi madre tan querida Dueña de mi corazón Que tiernas son sus caricias Sus palabras de bondad Ruego a Dios en este día Me la guarde hasta el final Oh Santísimo Señor Guarda a mi madre Cúbrela bajo la sombra de tus alas Y permíteme poder Siempre cuidarla Y tener siempre la dicha De mirarla El regalo más precioso Que hoy le podemos brindar Es amarla y respetarla Cuidar de ella con afán Si de pronto el Dios eterno La lleva a la eternidad Que ella se lleve el recuerdo Que la honramos de verdad Oh Santísimo Señor Guarda a mi madre Cúbrela bajo la sombra De tus alas Y permíteme poder Siempre cuidarla Y tener siempre la dicha De mirarla A los que la tienen viva Yo les quiero aconsejar Que la traten con cariño Y que no la hagan llorar Y a los que la tienen muerta Que sean fieles Que sean fieles a Jehová Que cuando lleguen al cielo Nuevamente la verán Oh Santísimo Señor Oh Santísimo Señor Guarda a mi madre Cúbrela bajo la sombra De tus alas Y permíteme poder Siempre cuidarla Y tener siempre la dicha De mirarla Madre 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 Gracias.